Música Celune, Nuestra Señora de la Plata, la Doncella Lunar, la Dama Blanca Nocturna, es una de las deidades más antiguas de Faerun. Es la diosa de la luna, las estrellas y la orientación. Sus seguidores creen que Celune los observa a través de la luna y que las estrellas que siguen al satélite son las lágrimas de la diosa. El estado de ánimo de esta diosa cambia como los ciclos de la luna. A veces es entusiasta, alegre y majestuosa bailando con alegría. En otras ocasiones, es más calmada, maternal y casi poética en su forma de ser. Después, se deprime pensando en tragedias y derrotas, incluso las que pasaron hace siglos. También puede ser fría, agresiva y despiadada hacia sus enemigos, aunque nunca va a pelear si puede evitarlo. Igual por lo general, Celune es una buena mina, muy considerada y capaz de perdonar casi cualquier cosa que hagan sus seguidores, a no ser que se hayan untado con Char, porque todo mal con Char. A los seguidores más fieles les regala dones y otras cositas copadas, así que es muy querida por sus clérigos. Su símbolo es un par de ojos de mujer rodeados de siete estrellas. Al igual que su personalidad, su apariencia también cambia constantemente. Puede ser una mujer bellísima de tez morena con pelo blanco largo hasta las rodillas y unos ojos verdes brillantes. O una nenita flaquita de ojos y cabellos negros con un vestido del color de la luz de la luna. O una mujer regordeta, hermosa y con unas cuantas canas en el pelo. También se ha manifestado como una cara de mujer en la superficie de la luna, y a veces como pequeñas motas de luz líquida que guían a los viajeros perdidos hacia sus templos. Algo que tienen en común todas sus formas de avatares es que brillan con una luz tenue azulada. En su forma de avatar puede usar magia a voluntad, por lo general de curación, protección y adivinación, y su sola presencia genera un aura de protección contra el mal. Si tiene que ir a las piñas, Selune pelea como Valkiria, tirando golpes y hechizos a diestra y siniestra. La historia de Selune es tan larga como la historia de la creación misma, ya que ella y su hermana gemela Char nacieron de la misma energía que Ao usó para crear el reino espacio. Las hermanas eran idénticas pero opuestas, siendo encarnaciones de la luz y la oscuridad. Al principio se llevaban re bien y estaban en la misma onda con todo, y crearon los distintos planetas del espacio, incluyendo a Beir Toril, los colmaron con vida. Así nació la diosa Chauntea. Ahora bien, Chauntea quería que haya calidez en Beir Toril para que puedan vivir las plantas, animalitos y demás. Un pedido súper simple, pero las hermanas, por primera vez, no estuvieron de acuerdo. Char no quería que haya más vida en los mundos, y Selune sí, y en vez de charlar las cosas mientras tomaban un té o una cerveza, las diosas decidieron ir a los golpes. Entre piñas, patadas y explosiones mágicas fueron creando las deidades de la guerra, magia, enfermedad, asesinato, muerte y demás. Esta fue conocida como la guerra de la luz y la oscuridad. En un momento de descuido por parte de Char, Selune incendió un planeta cercano usando llamas del plano elemental del fuego para crearle un sol a Chauntea. Char, ofendidísima, logró herir a su hermana y empezó a cubrir el universo con frío y oscuridad, apagando la luz que era la esencia de Selune. Desesperada por salvar la poca vida que existía en el universo, la diosa de la luna se arranca parte de su esencia mágica y se la tira a Char, atravesándola, y agarrando parte de la esencia mágica de la diosa de la oscuridad. De esta mezcla de Char y Selune nace Mistra, la diosa de la magia. Mistra, al toque se alía con Selune, pero actúa como mediadora entre las hermanas para lograr una tregua. Char es exiliada a la oscuridad y la vida logra florecer en los planetas. Selune quedó muy debilitada después de la pelea y sus poderes empezaron a disminuir gradualmente. Cuando los primordiales atacaron los planetas del reino espacio durante la guerra del amanecer, Char y Selune decidieron dejar sus problemas personales de lado, por ahora, y pelear juntas para proteger su creación. Más dioses fueron creados durante esta batalla y juntos lograron derrotar a los primordiales. Con el tiempo, Selune quedó tan débil que dejó de ser una diosa mayor y comenzó a servir a Zune, la diosa del amor. Durante la era de los trastornos, cuando los dioses fueron obligados a caminar entre los mortales, Selune justo estaba usando su forma mortal, Luna, con la que manejaba una posada en aguas profundas, la sonrisa de Selune. Como Luna no era de usar magia y no estaba en contacto con los otros dioses, no le llegaron las noticias de lo que pasó con Ao. Cuando quiso usar su magia y no pudo, empezó a desesperarse, así que fue a buscar la vara de las cuatro lunas, que era el arma predilecta de Selune y estaba guardada en su templo. Resulta que la vara no estaba por ninguna parte y entre el pueblo de aguas profundas estaba corriendo la voz de que Selune se había materializado entre sus seguidores. Ahí mismo, Luna empieza a cuestionar su cordura y a dudar si ella es la verdadera Selune o no. Resulta ser que en realidad era Yar la que se estaba haciendo pasar por Selune. Luna confronta a la falsa Selune, pero esta la tilda de demente y los clérigos de Selune le dan al avatar la vara de las cuatro lunas que ellos mismos habían escondido. Yar usa la vara para derrotar a Luna y encerrarla, porque matarlo hubiese sido demasiado aburrido. Acá la cosa se vuelve más turbia, porque Yar, teniendo la forma física de Selune, tortura a Luna, o sea, a la verdadera Selune, hasta quebrarla y hacerle olvidar quién es realmente. Luna se termina uniendo a una secta medio extremista de Selune llamada Los Lunáticos. Por suerte, Luna había hecho amigos durante sus años viviendo en aguas profundas que realmente sabían que ella era la diosa e hicieron toda una tramoya para poder rescatarla de la influencia de Yar. Estos amigos logran liberar parte de la esencia de Selune que estaba encerrada en la taberna y Luna se transforma en un verdadero avatar de Selune. Ahí, la verdadera Selune pelea contra la falsa Selune, la desenmascara como Yar, la derrota y la expulsa a la oscuridad una vez más. Cuando terminó la era de los trastornos, Selune recuperó sus poderes y aunque no es tan fuerte como para volver a ser una diosa mayor, al menos ya no está bajo las órdenes de Sune. Los teólogos predicen que los poderes de Selune se mueven como las mareas y ya va a llegar el momento en que los recuperen su totalidad. Después de la plaga de los conjuros, el culto a la diosa de la luna creció bastante, ya que sus creyentes se dedicaron a predicar esperanza en su nombre. Este fue nuestro resumen sobre Selune, la diosa de la luna. La semana que viene arranco con las ciudades más importantes de Faerun, así que suscríbete al canal para no perdértelo. No te olvides que podés vernos streameando en Twitch todos los martes y miércoles. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!